Se viene un sábado una cosa loca Deja bozada con agua a la boca Mis amigas, mis amigos, nuevamente juntos Muchísimas gracias por ver estos videos En esta ocasión vamos a platicar de una de las mujeres Pues que crearon una época Ninón Sevilla, originaria de Cuba Pero que llega a México y la hace en grande La famosa época de las rumberas Pues ella fue parte importantísima De hecho fueron varias Pero ella, pues no sé si podríamos decir que fue la principal Porque fueron varias importantes Pero ella ocupó un lugar muy especial Ninón Sevilla nace en Cuba En una familia bastante católica Y por eso estudia en colegios católicos Tanto le imbuyeron estas ideas Que ella quiso ser religiosa misionera Imagínense Pero posteriormente descubre el baile Descubre la danza Le encanta Y por eso prefiere utilizar un seudónimo Ninón Sevilla Para no utilizar su nombre real Y avergonzar a su familia Llega a México Se convierte en aventurera Y lo demás es historia Vamos a conocer a Ninón Sevilla ¿Qué fue de Ninón Sevilla La original aventurera del cine de rumberas? Su nombre completo fue Emilia Pérez Castellanos Mejor conocida como Ninón Sevilla Nació en La Habana, Cuba El 10 de noviembre de 1921 La futura Ninón Sevilla Fue criada por una tía y por su abuela En el centro de La Habana Su abuela era una mujer Con gran devoción católica Y la matriculó en un colegio de monjas Donde Ninón sintió vocación religiosa Y pensó en convertirse en monja misionera Sin embargo pronto descubrió Su habilidad para la danza Pero debido a que su familia No veía con buenos ojos Su pasión por este arte Comenzó a bailar a escondidas Y se buscó un seudónimo Adoptó su nombre artístico En homenaje a la legendaria cortesana Y escritora francesa Ninón de Lenclos Empezó a bailar con éxito En centros nocturnos Y cabarets de Cuba Más tarde comenzó a trabajar En el equipo de los comediantes cubanos Mimical, Nananina Y Leopoldo Fernández Tres Patines Famosos por la serie radial La Tremenda Corte En ese entonces hacía pareja Con un bailarín llamado Horacio Sevilla De donde tomó el apellido Ninón llegó a México Contratada por el director Puerto Riqueño Fernando Cortés Para trabajar en el Teatro Lírico De la Ciudad de México No tardó en verla El productor de cine Pedro Arturo Calderón Quien le ofreció Trabajar en el medio fílmico Su debut cinematográfico Fue con un pequeño rol En la cinta Carita de Cielo De 1946 Ninón participa Con pequeños roles En películas Como Pecadora De 1947 Y Señora Tentación De 1948 En ese mismo año Obtiene su primer estelar En la cinta Revancha Donde alternó Por primera vez Con el cantante Y compositor Agustín Lara Con él formó Pareja cinematográfica En dos cintas más Coqueta De 1949 Y Perdida De 1950 Esta música Es una prueba Del cariño Que nace En las tinieblas De mi corazón Lo que son Las mujeres De ahora Mira que son Sacar a un ciego La cinta Aventurera De 1950 Dirigida por Alberto Gough Es considerada Por la crítica Como la obra Maestra Del llamado Cine de rumberas Mexicano Ninón Sevilla Filmó la película Sensualidad De 1950 No niego Mi pasado De 1951 Y Mujeres Sacrificadas De 1952 Para 1953 Participa en la película Aventura en Río Filmada en Brasil Donde Ninón Era un verdadero Ídolo Tuvo ofertas Para filmar En Hollywood Pero no le interesaba Trabajar En los Estados Unidos Emilio El Indio Fernández La dirigió En la exitosa Y controvertida Cinta Víctimas del pecado De 1951 Julio Bracho También la dirige En el melodrama Tropical Llévame en tus brazos De 1953 En la cinta Mulata De 1954 Ninón Logró que fuera La primera producción Del cine mexicano En incluir Argumentos basados En la santería Y otras tradiciones Y elementos De la cultura Afro-cubana Las cintas de Sevilla También causaron furor En mercados Como Francia En 1955 Realizó Su única intervención En la comedia musical Con la cinta Club de señoritas En ese mismo año Estelariza Amor y pecado En 1956 Filma Jan Bao Su primera cinta Filmada a colores Y un intento De colocarla En el mercado Estadounidense En 1959 Cierra su ciclo De películas Del género De rumberas Con la producción Mujeres de fuego Con el declive Del cine De rumberas Ninón Sevilla Se retiró De la industria El último Filme De su primera Etapa Cinematográfica Fue la comedia Musical española Zarzuela 1900 A partir de su matrimonio Y posterior Viudés Ninón Sevilla Radicó En la ciudad De Nueva York Durante 15 años Ninón Regresa a México En 1981 De la mano Del realizador Mario Hernández Un eterno Admirador Suyo Quien la convenció De estelarizar La cinta Noche de carnaval Estrenada En 1984 La película Es una especie De homenaje Que el director Le realiza A la actriz Ninón Intervino En breves papeles En otras películas De Hernández Su última cinta Fue Rumbera Caliente De 1989 Ninón Sevilla Debutó En televisión En 1964 Con un pequeño papel En la telenovela Juicio de almas Luego Del resurgimiento De su carrera Realizó Un pequeño rol En la telenovela Tú eres mi destino La actriz se incorporó De lleno al género A partir de su participación En Rosa Salvaje De 1987 A esta le siguen historias Como Cuando llega el amor De 1989 Las secretas intenciones De 1992 Mariala del barrio De 1995 La usurpadora De 1998 Rosa linda De 1999 Amarte es mi pecado Del 2004 Y qué bonito amor Del 2012 Tuvo un único hijo El músico Genaro Lozano Ninón Sevilla Murió el jueves 1 de enero Del 2015 A los 91 años De edad En la Ciudad de México Bien Si deseas Conocer más De alguna famosa O famoso Escribe en los comentarios Y si te parece Interesante Este video Dale me gusta Compártelo Con tus amigos Y suscríbete A este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima Hasta la próxima